Mi nombre es Santiago Velázquez Yepes y soy bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y también miembro del colectivo Bibliotecas a la Calle. El día de hoy me acompaña Manuel. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, soy Manuela Gudelo, yo soy estudiante de bibliotecología en este momento y también hago parte del colectivo Bibliotecas a la Calle y estaré junto con Santi acompañándolo solo. El propósito de este taller es conversar sobre cómo desde la biblioteca escolar se puede promover conversaciones sobre el género y eso lo vamos a hacer de la mano de la literatura. Esto va a ser una especie de banquete, o no una especie, va a ser un banquete. Y este banquete, como todos los banquetes, va a tener tres momentos, una entrada, un plato fuerte y un postre. Por supuesto, no puede faltar el postre. Manu y yo trajimos un menú sorpresa, cada uno quiere compartir algo con ustedes en estos tres momentos. Entonces, en un primer momento les vamos a ofrecer algo de entrada y luego seguiremos con el resto del banquete. Manu, cuéntanos qué trajiste para compartir con nosotros hoy, para empezar con esta degustación que nos vamos a dar hoy. Claro que sí, Santi. Siempre he considerado que la biblioteca escolar es un lugar muy especial e importante para trabajar las temáticas de género, porque es en la infancia, digamos, como donde se empiezan a generar esos vínculos con las relaciones sociales. Entonces, hoy yo les traigo una serie que es muy maravillosa, que es pequeñas y grandes. El día de hoy les traje a esta hermosa abolicionista llamada Harriet Tuberman. Ella fue una niña que fue esclava, que fue esclava durante mucho tiempo en América del Norte, decide escaparse y empezar a salvar a sus compañeros. Les voy a leer como postre, como entrada, perdón, de este banquete literario, la biografía de Harriet Tuberman. Harriet Tuberman fue una valiente líder abolicionista norteamericana, nacida en la esclavitud que logró huir a los estados libres del norte. Harriet volvió al sur en innumerables ocasiones y rescató a decenas de personas, convirtiéndose en un ícono de la libertad e inspirando a generaciones de afroamericanos en su lucha por la igualdad y los derechos civiles. En esta serie tenemos a muchas mujeres que nos acompañan, entonces los vamos a invitar a que conozcan a esta hermosa serie. ¡Qué buena manera de empezar, hermano! Ahí nos abres un camino tremendo, con una colección muy buena y muy amplia y que tengo entendido que sigue en crecimiento. Los libros sobre esa serie seguirán apareciendo, por lo cual son muy estratégicos tenerlos en la biblioteca para trabajar diferentes temas y conocer personajes tan importantes. Yo, a modo de entrada, les traigo un libro que se llama Cuatro Esquinitas de Nada, o Por Cuatro Esquinitas de Nada, más bien. Este es un libro de un escritor francés que se llama Guédon Gouillard. Este libro es un libro que yo he visto que se suele trabajar asociado a la discapacidad, pero que a mí me parece que es bastante pertinente para tener conversaciones a propósito del género, y ya van a ver por qué. Por Cuatro Esquinitas de Nada. Cuadradito juega con sus amigos. Remy, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. O no, dice Cuadradito. Me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas. Cuatro esquinitas de nada. Que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande. Junto a todos los redonditos. Muy bien. Eso fue por cuatro esquinitas de nada. ¿Y por qué les digo que este libro permite tener conversaciones sobre el género? Porque es una obra que, como ustedes pueden ver, plantea una cuestión sobre la diferencia. ¿Qué pasa cuando alguien no se acomoda a los estándares o a los imaginarios? O luce diferente o no actúa como los otros lo hacen. En fin. Este libro les permitiría trabajar esa cuestión. Muy bien. Eso fue la entrada. Este es un banquete que va a toda velocidad. Estamos ansiosos por llegar al postre. Pero antes tenemos que pasar por el plato fuerte. Manu, ¿tú qué nos tienes de plato fuerte? Santi, ¿sabes qué? Acabas de introducir muy bien el tema del plato fuerte que yo elegí. Y es precisamente esa diferencia. Pero ya más marcada en cómo se está enseñando a los niños a ser niños. Y cómo se está enseñando a las niñas a ser niñas. Y ustedes están categorizando, sabiendo que simple y sencillamente son infantes, ¿cierto? Entonces yo les voy a compartir en este momento mi pantalla para que puedan verlo. Me dicen si están acá viendo. Santi. Sí, se ve perfecto, Manu. Está terminando de cargar. Ahora sí, ya se ve muy bien. Manu, ¿podrías apagar tu cámara para que se escuche mejor el audio? Santi, ¿estás? Hola, Manu. Sí. Tú te has quedado como pausada en varios momentos. Entonces creo que estás teniendo problemas de conexión. Y quizás no te da compartir pantalla y tener la cámara encendida al mismo tiempo. Entonces apaga la cámara y comparte pantalla. Listo. Ahora sí. No, no se ve en tu pantalla todavía. No. No se ve en tu pantalla todavía. No, no se ve en tu pantalla. Ahora sí, Manu. Puedes retomar. Santi, ¿me estás escuchando? No, Manu. No te estaba escuchando. Apenas te acabo de escuchar. Ok. Y me estás escuchando ya bien. Ahora sí, bien, sí. Bueno, me conecté a los datos. Esperemos que funcione. Bueno. Dale, retoma normal. Este libro, el libro que les voy a compartir es entonces el de Pri Ferrari, que es Cosa de Niños, de la editorial ZigZag. ¿Qué es Cosa de Niños? ¿Qué es Cosa de Niños? Hay niños a los que les gusta bailar. Bailamos cuando no? Bailamos cuando no logramos expresar una emoción, solo con el rostro, y necesitamos ocupar todo nuestro cuerpo. Existen bailes que son lentos, un pasito para allá y dos para acá. Otros están llenos de saltos y movimientos con las caderas, incluso hay unos en que nos paramos en la punta de los pies. Los niños saben cuidar. Cuidamos cuando hacemos lo mejor por los otros. Cuidamos cuando le damos agua y luz a una planta para que crezca bien. Cuando le prestamos abrigo a un amigo para que se proteja del frío. Y cuando le damos algo de comer a un perrito sin dueño. Los niños pueden ser buenos amigos. La amistad es sentirse feliz de compartir un chocolate en el recreo. A los amigos les gusta hacer muchas cosas juntos, como ver películas, hacer las tareas, jugar a la pelota y a las muñecas, explotar de risa en los días buenos y apoyarse en los días más difíciles. Hay niños a los que les gusta correr. Corremos cuando andamos tan rápido que nuestros pies casi no tocan el suelo. Corremos todo el tiempo, para jugar a la pinta, para dar un abrazo a quienes queremos o para sentir el viento fuerte en nuestra cara. El respeto también es cosa de niños. El respeto es cuando entendemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza el otro. Respetamos cuando vemos a un gatito dormir y lo dejamos en paz. Respetamos cuando comprendemos que a veces un amigo no quiere jugar. El respeto es saber que en el mundo existen diferencias y que son ellas las que hacen de este un mejor lugar para vivir. Algunos niños crean. Crear es llevar el mundo real a una idea que antes solo estaba dentro de nuestra cabeza. Los niños pueden crear un cuadro lleno de colores, un peinado divertido o un pastel delicioso. A veces los niños se ponen tristes. La tristeza es cuando el corazón se nos vuelve pequeño dentro del pecho, tan chiquitito que necesitamos una lupa para encontrarlo. Cuando estamos tristes nos dan ganas de estar solos, de conversar con alguien, de llorar. Los niños pueden llorar siempre que quieran y en ocasiones lo único que necesitamos es un buen abrazo. A los niños les gusta cantar. Cantar es hablar con el corazón para que todo el mundo nos oiga. Se puede cantar en la ducha, junto con los pajaritos o hasta en los grandes escenarios. Muchos niños tienen deberes. Los deberes son cosas que hacemos ahora para ser felices en un tiempo más. Recogemos nuestro plato de la mesa ahora, para dejar la mesa libre y pintar en ella después. Hacemos nuestra cama, ahora para que la noche esté calentita y cómoda. Los niños sonríen. Sonreír es cuando a nuestros dientes le dicen hola a todo el mundo. Los niños sonríen en la mañana al comenzar un nuevo día. Ríen cuando un perro les mueve la cola y cuando oyen un chiste bien divertido. En ese momento sueltan carcajadas, que es la evolución de la sonrisa. Los niños comparten. Compartir es dar un poquito de lo que tenemos a alguien que puede necesitarlo. Podemos compartir una idea bien genial o un paraguas en día de lluvia. Compartimos porque el mundo no es mío, es nuestro. Los niños y las niñas son más parecidos que diferentes. Cosa de niños es tener el derecho de amar, bailar, realizar los sueños, experimentar aventuras increíbles, llorar, jugar, crear y vivir una vida en libertad. Cosa de niños es todo lo que ellos quieran. Y bueno, Santi, ese era el plato fuerte que había elegido. Precisamente por la importancia que considero se debe tener al no discriminar a ninguno de los dos géneros. Son niños y niñas y ya. Y hay que dejarles vivir. Digamos como que su infancia, ¿cierto? Sin estereotipos, sin decirles que no pueden llorar porque son niños. O que no pueden, por ejemplo, correr porque son niñas. Sí, creo que es un libro que le puede devolver la pregunta a los niños. ¿Qué hace que tú seas un niño o qué hace que tú seas una niña o qué hace que tú no te consideres parte de ninguno de esos dos rótulos o ninguna de esas dos categorías? Se da cuenta uno, trabajando con los niños, que para ellos eso es indistinto, que parece que es una imposición de los adultos cuando se les intenta encasillar en una serie de comportamientos o en una serie de conductas. Entonces, un libro como este simplemente nos llevaría a preguntarnos qué tan natural o implícitas por haber nacido con el sexo varón o con el sexo femenino, eso implica que se deban asumir como ciertos comportamientos. Este libro no hace más que plantear esa pregunta. En ese sentido, yo también traigo un libro que problematiza un poco la cuestión de las conductas, cómo se debe comportar uno por tener ciertos rasgos físicos. Este libro que les traigo hoy se llama Margarita Despierta. Hace parte de una beca de creación que estaba buscando justamente historias diversas. Este es un texto de Jenny León e ilustrado por Carolina Medina. Margarita Despierta. He aquí mi plato fuerte. Hay un hilo de oro que une los latidos de mi corazón con los de mi hermana. Él y yo somos más que iguales, aunque yo me llame Susana y él Diego, o Margarita, cuando se atreve a salir del aburrimiento. En las tardes, al salir mamá y papá, mi adorado hermano mayor, cuida de mí. Y deja salir a Margarita. Sus vestidos son un sueño. Sus ojos delineados tienen el poder de un sol delicado. Sus gestos son tan amplios y elegantes como los de las olas. Margarita canta melodiosamente y su cuerpo de guitarra me deslumbra. Veo en ella a la mujer que quiero ser cuando crezca. Margarita cocina delicioso, baila y juega conmigo con nuestro gato Bruno y le inventa rimas a las lagartijas y hormigas que habitan nuestra casa. Es dulce y huele a té verde. Su cuello es largo y bello cuando lleva las joyas de mamá. Al terminar la tarde, Margarita se despide con un dulce beso en la frente. Me dice que nos veremos pronto, que no la olvide. Yo no quiero que se vaya, aunque sé que Diego la extraña más que yo. Y es que cuando Margarita se va, a él se le apagan los ojos. Su magnífica silueta pasa a estar oculta por una amplia camisa de cuadros. Su sonrisa desaparece y su rostro se vuelve tan gris como el pelaje de Bruno. Este texto tiene un montón de cosas implícitas, también tiene un montón de simbología y unos pequeños detalles. A mí lo que me gustaría resaltar en esta ocasión de esta obra es que este libro pone de manifiesto lo agresivo o lo violento que puede ser el mundo para unas personas. Estas personas que se sienten de cierta manera, que quisieran expresar su ser de cierta forma, pero no lo pueden hacer porque la sociedad no se los permite. Y eso les puede causar rupturas con familiares, no poder acceder a ciertas oportunidades de empleo, no tener amigos incluso. Esa violencia simbólica que ejerce la sociedad contra quienes no asumen la norma es un tema del que se debe conversar. Y qué mejor lugar para hacerlo que la biblioteca escolar. Es un espacio en el que nos estamos abriendo al mundo y estamos dándonos cuenta de esas situaciones que son necesarias transformar. Y que incluso pueden estar experimentando muchos de los pequeños y las pequeñas que se acercan allí. Que pueden estar pasando por situaciones similares y no saben cómo tramitarlas. Estos libros nos pueden dar herramientas o le pueden dar pistas o pueden ser un salvavidas para quienes se encuentran en esta situación. Ese era entonces mi plato fuerte. Creo que hemos llegado por fin al postre. Cuéntanos, Manu, tú qué nos trajiste para cerrar este espacio. Santi, sí, incluso lo que mencionas en este momento me hace pensar que los niños en su inocencia siempre han respetado mucho la figura del profesor y siempre han respetado mucho las figuras que se mueven en los colegios, que se mueven en las instituciones educativas. Y me parece que precisamente inducir estos temas que son tan importantes para crear infancias sanas va a permitir que ese ente que es el bibliotecario o el bibliotecario trabajando en conjunto con los profes puede también llegar como de una manera positiva al cambio de ese niño, ¿cierto? De ese niño y sus compañeros. O sea, el que se siente diferente y los compañeros que pueden verlo diferente y cómo aceptar esa diferencia, ¿cierto? En esta ocasión yo les traje unos clásicos, que son estos dos. Se los traigo de postres. Son cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y es precisamente, Santi, porque toda la historia ha sido hasta hoy en día contada por los varones. Y se ha notado una gran desigualdad, digamos, en términos de hombre y mujer. Y lo que hace este libro es rescatar, rescatar muchas historias de muchas mujeres que han, digamos, sido muy importantes para la emancipación femenina, para la ciencia, para la educación, para la investigación, para la tecnología, ¿cierto? Investigadoras científicas, poetas, escritoras, ilustradoras, de todo. De todo hay en estos dos tomos, que son gigantes. Pueden ver que son súper gruesos. Entonces, yo quería traerles este de postre y hacer un juego que me gusta mucho, que se llama la bibliomancia, para ver qué relato nos toca hoy. Como pueden ver, tiene la ilustración de la mujer. En este caso nos toca Marina Abramovic, que fue una artista de performance. Había una vez una mujer con un largo vestido rojo que se sentó en silencio ante una mesa de madera. Se llamaba Marina y era una artista famosa en todo el mundo. Marina estaba en una habitación totalmente blanca dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Había decidido que permanecería ahí sentada siete horas al día durante cien días. Al otro lado de la mesa estaba una silla vacía. Cualquiera que lo deseara podía sentarse frente a ella, siempre y cuando permaneciera en silencio y la mirara a los ojos. Podía quedarse ahí el tiempo que quisiera. La idea de Marina era sencilla y a la vez innovadora. Miles de personas hicieron fila durante horas para sentarse con ella y estar en su presencia, o incluso solo para verlos a ella y a alguien más mirándose. Mucha gente se conmovió, hasta las lágrimas, por la obra de Marina. No siempre nos tomamos el tiempo para sentarnos y mirarnos sin decir nada. No siempre nos sentimos realmente vistos por otra persona. Medio millón de personas visitaron el espectáculo. Todo un récord. Marina era artista desde hacía 40 años y no todas sus performances fueron tan exitosos como la artista está presente. Pero nunca dejó de experimentar. Nunca dejó que el miedo se le interpusiera. Si experimentas tendrás que fallar, explicó. Por definición, experimentar significa ir a un territorio donde no has estado nunca. Donde el fracaso es muy posible. ¿Cómo puedes saber si tendrás éxito? Tener el valor de enfrentar lo desconocido es muy importante. Ella nació el 30 de noviembre de 1946 en Serbia. Y así hay muchos. Todos con su respectiva ilustración. Se los recomiendo muchísimo. No creo que esos libros son muy importantes tenerlos en la biblioteca porque todos sabemos lo importante que es para cualquier persona tener referentes. Entonces, cuando los referentes de alguien son exclusivamente hombres, se empieza a generar un sesgo que pasa con la experiencia de vida de mujeres, por ejemplo. ¿Cómo se ve el mundo desde esa otra orilla? ¿Y cómo se ve el mundo, además, desde otras personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, sino que están explorando otras formas de identidad? O sea, conocer esas vidas, esas biografías, es también muy importante para uno poder enriquecer su experiencia propia, en términos de conocer qué es lo posible. Si alguien más lo pudo hacer, muy probablemente yo también. Y el libro que yo les quiero recomendar a modo de postre apunta también en ese sentido. Este libro se llama El oso que no lo era. No lo voy a leer todo, o de hecho no lo voy a leer en absoluto, solo les voy a contar un poco de qué trata esta historia. Esta historia que fue escrita por Frank Tashlin, quien es un escritor norteamericano, nos propone el choque entre un oso que de repente se da cuenta que encima de su madruguera construyeron una fábrica y él sale y se encuentra con un montón de obreros. Cuando lo ven, los obreros dicen, usted no es un oso porque los osos no están en las fábricas. Usted es un hombre con un abrigo de piel muy peludo que no quiere trabajar. Y eso se lo repiten una y otra vez, una y otra vez, tanto que él termina convencido de que efectivamente él no es un oso. No les voy a contar el final para que vayan y lo busquen. De este libro también se hizo un bello cortometraje que lo pueden encontrar en YouTube con este mismo nombre, El oso que no lo era. Porque creo yo que este es un libro que nos puede servir mucho, mucho para plantear la pregunta del género desde la biblioteca escolar. Porque es un libro que nos trae la pregunta sobre la identidad, una vez más. Y yo creo que el género se trata mucho de eso, de cómo las personas se autoperciben y también cómo son percibidas por los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay correspondencia con la imagen que yo tengo de mí misma o la imagen que yo quiero asumir y la imagen que los otros tienen de mí? Este libro sería un libro que podría ayudarnos a dinamizar conversaciones en ese sentido. Y bueno, con eso hemos llegado al final de nuestro banquete literario, pero siempre hay una ñapa. No podemos irnos así nomás. Yo sé que Manu tiene otro montón de libros que le gustaría simplemente recomendar, mencionar, para que ustedes los tengan ahí en su bagaje, para que sientan curiosidad de irlos a buscar. Manu, contanos cuáles son esos libros con los que nos quieres dejar la inquietud de que vayamos a explorar. Bueno, Santi, sí. Tengo varios por aquí en físico, tengo otros que los tengo más o menos digitales y quiero recomendárselos porque, digamos, me han ayudado mucho a mí entender el género también como desde una perspectiva más infantil. Acá tenemos El secreto de Simón. El secreto de Simón es un libro que escribió Luz Marina Baltazar. Es un libro que habla de un niño que no sabe qué quiere ser cuando sea grande. Entonces, él empieza a soñar, él empieza a soñar qué quiere ser. Dice que quiere ser un colibrí, dice que quiere ser un cien pies, dice que quiere ser un cantante, un bailarín. Y a lo último, en los sueños siempre le responden animales que no puede ser algo que ya no es. Entonces, cuando se levanta, se levanta con la firme convicción de que quiere ser Simón. Entonces, ahí digamos como que también se marca una fuerte convicción de que si soy diferente, pues sigo siendo diferente y eso no me va a hacer menos persona. Es como una de las moralejas que nos deja Simón. Tenemos otro, este libro se llama Cometierra de Dolores Reyes. Es un libro más de literatura juvenil, de literatura incluso general para adultos. Es un libro que nos menciona la historia de Cometierra. Cometierra, digamos que es la materialización de todas las mujeres que han sufrido de abusos, de abusos psicológicos, de abusos sexuales, de abusos en general. También muy recomendado. Les tenemos otro que se llama La historia de Julia, la línea que tenía Sombra de Niño. Es de Christian Bruel y Annie Botzelec con una colaboración de Annie Galland. Es un libro que también es larguito, aplica más como a la literatura juvenil. Aquí lo tengo. Y es un libro que, exacto, es decir, es un libro que nos permite ver a una niña que no se siente cómoda con los estereotipos de belleza y feminidad que hay en nuestro diario Vivir. Y ella simplemente quiere jugar, ella no quiere perder tiempo peinándose, y ella quiere vivir su infancia como quiere vivirla. También muy recomendado. Y por último, les quiero dejar el compañero de el libro que leí, de Plato Fuerte, que es cosa de niñas, también de Pri Ferrari, de la editorial ZigZag. Y en ese libro vemos la otra cara de la moneda. Entonces, ¿qué implica ser una niña en la infancia, cierto? Entonces, les dejamos muy recomendados esos libros. Cualquier cosa, nos pueden escribir. Si necesitan que se los pasemos, pues, escritos para que si se les olvidó el autor, si se les olvidó cualquier cosa. Y ya, Santi, creo que esos son los que tenía por aquí. Obviamente, toda la colección de estos, que son varios. Y ya. Muchas gracias, Manu. Como les decíamos al principio, nuestro objetivo con este pequeño espacio era no más que darles una pequeña bibliografía, una pequeña lista de recomendados, de libros que les pueden servir para adelantar conversaciones. Ustedes muy bien saben lo importante que es la conversación para los procesos formativos. Les agradecemos mucho por vernos, por escucharnos. A nosotros nos pueden encontrar como Bibliotecas a la Calle. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también nos pueden escribir al correo bibliotecasalacalle.gmail.com Muchas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima ocasión. Que sigan disfrutando el seminario. Chao, Manu. Chao, Manu. Chao, Manu.